hola pues bueno esta sería la puerta de mi casa están mis dos bichillos y vamos a empezar el house tour de poquita cosa ya habéis visto en otros vídeos mi dormitorio y mi baño y bueno mi casa es pequeñita está así es como cierra la puerta aquí está la puerta y bueno vamos a empezar por la entrada esta es mi entrada que es la que deis siempre al fondo de los vídeos que hago siempre esto es un cuadro japonés que lo compré a una amiga mía que vendía antigüedades es en relieve me encanta este cuadro veis es en relieve ahí tengo pues una maceta de teddy las letras de home pero también que son de teddy este para poner la llave esto es de creo que es de ikea una foto de cuando estuve en el caribe arena también ahí con con conchas y una vela cuando estuve en el caribe también y dos pelones grandes con con los soportes de las velas que creo que es de una tienda si es una tienda de málaga aquí grande que hay que es que están al abril de la torre que se compran macetas que es muy grande es un vivero vivero guzmán se llama si miramos ahora hacia la derecha es como está hecho todo en una sola pieza como si fuera un log si miramos aquí a la izquierda pues nos encontramos por la cocina aquí vuelven a estar las dos enanas sentadas en la sombra que tengo en la cocina y bueno fijaros en un plano general pues la cocina la mesa de la cocina sería la mesa del salón y se une con el salón entonces bueno vamos a verlo por partes esta es mi cocina ahora la enseño así desde lejos la parte de arriba es clara y la parte de abajo es en marrón chocolate porque mismo venieran marrón chocolate entonces para que hiciera más juego con el resto de los muebles pues la puse así nos venimos a vivir a esta casa hace cuatro años aunque yo tengo esta casa de hace 14 la compré hace 14 años pero yo he estado viviendo en mi hija en marbella en otros sitios con mi marido por la empresa tenemos y aquí no hemos venido solamente hace cuatro años oye bellas están peleando oye muñeca no te pelees bueno pues está en la cocina lo que son los electrodomésticos de la cocina están puestos en tono gris está la parte del horno la parte del mueble está toda integrada en la pared o sea que no queda suelto ningún mueble al ser vista hasta en el salón digamos veis por arriba está todo hecho común de madera cuando termina de volver hasta la madera y de un mueble a otro está todo así insertado para que no se note tan feo viéndose desde el salón digamos no para que se como para que se integre más con el salón esta es la zona de lavadero la piedra es una piedra de granito que me trajeron que es de fuera de españa que no es de españa que estoy contentísima con el granito me encanta mi termomil una bandejita que tengo ahí para mis cositas para cuando como desayuno aquí una bandejita pequeña para el café oye por favor ya mi nespresso microondas un cachapito que tengo aquí también esto es de ikea que me encantó está este bol lo hago para ensaladas grandes cuando vienen a que comen sino que tengo aquí más medicinas que me acordar la si giramos pues vemos aquí la mesa de salón vamos a verla desde otra perspectiva desde aquí por ejemplo para que veáis es un modelo de ikea de la que se abre se pone mucho más grande las sillas también son de ikea deciros que aunque parecen estas sillas incómodas son comodísimas comodísima y quedan preciosas pues también me gustaron mucho no me gustaron tanto cuando la tienda como cuando las vi aquí cuando las puse aquí oye mira mira lo que ha hecho que tú ha tirado su rata dentro de su agua ahora que es muy que malas son madre mía de mi alma sí son las cosas que pasan con las perras callado ya bueno vamos a tirar ahora por este lado para seguir por la derecha ya que hemos puesto por aquí por la entrada estos son es un altavoz que tenemos cinco de un equipo de música grande así que tenemos del word fer salen cinco autos altavoces y este es un mueble japonés de los dos que tengo esta es una figura japonesa que tengo aquí también muy chula y este es un mueble japonés que compré en un anticuario mira tiene así las formas también por arriba veis así como estilo a las casas japonesas y yo lo utilizo pues como que para poner la cristalería abajo tengo la los juegos de café y arriba por las cristalerías de copas de champán de vino y tal y arriba también tengo un reloj grande que compré en el mismo anticuario donde compré este mueble tengo varios muebles de anticuario giramos a la derecha entonces volvemos a ver la mesa que está con el salón ya me voy a dar la vuelta para que se vea desde aquí aquí está la camita a la izquierda la cama de mis perritas de una mis perritas porque la otra vuelve siempre el sofá para de mi pinky aquí vemos una silla de estas que a mí me encanta en blanca la compré en amazon el cojín es de la tienda casa y en esta mesita auxiliar que tengo aquí pues tengo una lamparita de mesa de sobremesa con el conejito que te he visto lo habéis visto en vídeos ya que he sacado el reloj también es de teddy las flores el buquete de flores es de un mega asia que hay aquí en málaga girando aquí a la derecha pues ya está el sofá deciros explicaros que es que quizás se ve un poco como muchos muebles para tan poco espacio pero es que yo esto mueve los trajes de una casa grande en la que yo vivía en mi hija y entonces lo he tenido que adecuar aquí ahora tengo que cambiar el sofá y tengo que cambiar la mesa que sean un poco más pequeño el sofá lo quiero sin chelón y normal que sea porque este sofá mide tres metros y pico que sea más pequeñito y entonces pues lo tengo que cambiar lo que pasa que ni mi hijo ni marido quieren pero bueno a ver si ganó un poco la lucha el sofá es marrón chocolate de tela de esta como de terciopelo es desenfundable entero se echan todos los respaldos hacia atrás y la parte de al lado y abajo es de polipiel no de piel de polipiel y deciros que bueno este tipo de sofá si es comodísimo porque se limpia lo que son las partes abajo que se dan con los pies y tanto se limpia muy bien entonces yo estoy muy contenta con él la verdad lo que pasa que es muy grande para este espacio el suelo que yo tengo en toda la casa es de madera no de no de esto que se llaman ahora de tarima flotante esto es madera madera una madera mate color aya y la verdad que estamos contentísimos con él con el suelo muy cómodo está la mesa de centro que tiene abiertos cajones una por uno por este lado y tengo cosas pues de cosas de los del iphone del ordenador del ipad y por el otro lado tiene otro cajón y aquí enfrente pues tengo está a modo de mueble de televisión tengo está estantería de ikea con los cajones y una cesta donde tengo guardado muchas cosas aquí está el equipo de música nuestra televisión arriba está el aire acondicionado no tengo cortinas en la casa en toda la casa que tengo son vectores porque al ser un espacio pequeño bueno pequeño mi casa mide unos setenta y tanto metros cuadrados con una habitación no es tan pequeño pero bueno me parece a mí que la en este caso en este espacio las lo que son la cortina hubieran restado espacio me hubiera gustado grabar de día para que vierais la calidad que entra pero bueno me es imposible lo tengo que hacer hasta ahora ahí tenemos el teléfono fijo de casa el otro otros dos altavoces que faltan y esto que es un unificador y ambientado en esta esquina tenemos una planta grandísima que voy a hacer muchísimos años y aquí tengo el otro mueble japonés que este es el aparador veis lo cojo así de lejos se ve la misma forma que tiene otro por encima pues éste la tiene por abajo termina así en esquina así y por arriba pues acepte está esta forma tan bonita de muebles arriba tengo dos pelones grandes con dos jarrones de cristal y arriba de todo este mueble tengo un precioso precioso cuadro del que estoy enamorada que todavía no le he puesto lo que es el marco porque es que me gusta así también de motivos japoneses son cinco japonesas tocando cada un instrumento que también lo compré este cuadro se compré a la misma chica del cuadro de la entrada y los muebles lo compré también en un anticuario distinto este mueble que se quería yo quise en su momento de caparlo ponerlo más claro pero cuando el evanista lo vio me dijo que sinceramente era una lástima quitarle la pátina que tiene de antiguo y entonces pues bueno pues lo he dejado así las arenas que tengo en los velones son de arenas distintas de las islas en las que estuve en el caribe y dentro bueno que tengo un montón de cosas tengo velas tengo jarrones tengo bueno cajitas pequeñas y una de las cestas a deciros que aquí veis que en uno de los hall que hice de primor saque estas cestas que eran tres y que ya os enseñaría donde las pondría bueno pues aquí está la mediana que como tiene por dentro plástico sirve para poner una maceta dentro la grande la tengo aquí que es donde tengo metido todos los cables de todos los cables del ordenador del ipad y de los teléfonos está ahí y la otra pequeña la vaya de lado de mi dormitorio así que bueno pues dando la vuelta vemos así está este es el sofá los cojines son de amazon los de esta temporada de verano cada verano y cada invierno tengo cojines diferentes y en otro vídeo en invierno ya tendré otros distintos seguramente pero esto la verdad que el conjunto así geométrico que se lleva este año tanto de amarillos y rayas y turquesa con la marca con la manta turquesa juego pues la verdad que me gusta mucho el color me hace juego también con lo que he puesto con los paños turquesas que tengo aquí en el horno con lo de la maceta turquesa este cojín en fin un poco de fuego todo aquí ya lo que me queda enseñaros todos mis techos si veis no hay lámparas tampoco no tengo lámparas tengo una como una la pared es distinta de lo que es la cocina si veis es un poco más baja y lo hice cuando hice la obra para delimitar un poco la zona de la cocina y comedor y todas mis todos mis techos están puestos con con led no hay lámparas en mi casa solamente mi dormitorio ahora pasamos ya para la parte de adentro aquí tenemos tengo un juego de fotografías pues que son con mis hermanos con mi hermano pequeño y el otro más que va por debajo mía cuando me casé este es mi marido este soy yo mi hijo con mi madre en venecia cuando tuvimos venecia y mi hijo ponte en mi boda ahora pasamos por esta puerta deciros que esto este pisante de otra manera este esta parte de esta ventana que se ve aquí era de un dormitorio que era que terminaba digamos aquí donde yo tengo ahora el vestido pasamos hacia adelante vamos al vestidor que es este aquí en este vestidor pues deje lo que era el armario que tenía el dormitorio que es este aquí tengo un espejo deje este armario y ahí pues guardo bueno pues la botella de butano pues cosas que las casas las escobas la pelas aspiradoras cosas y mantas cosas así que hay siempre un sitio donde guardarlas no porque yo tengo abierto el vestidor como veis ahí tengo todo bueno todos mis bolsos no los bolsos que normalmente utilizo después por arriba tengo bolsos guardados en muchísimos sitios muchos accesorios tengo collares esta parte en mi parte de ropa la de en medio pues arriba tengo el foco para grabar cosas y decoraciones para grabaciones y fotos aquí tengo toda la parte de mis zapatos las cosas de mis collares mis pulseras que como a diario está en la parte de mi marido salimos del vestido pasamos al baño que es que ya lo habéis visto aquí ya va a ser complicado que no verme yo hola y bueno este a lo que he visto el hombre para que no haya visto y quiera verlo más detalle tiene un vídeo mío ha hecho del baño y bueno pues aquí veis este es un lavabo enorme yo esto tenía bañera en toda esta parte de aquí era una bañera yo quite la bañera puse una ducha puse este maravilloso mueble de ikea que estoy contentísima con él porque tiene unos cajones inmensos que aquí cabe la vida entera estos son mis maquillajes y bueno para que arriba lo que tengo son los algodones tengo casi todos mis perfumes aquí tengo un espejo de aumento que tiene luz que se es amatible así se puede poner muchas posiciones todo el espejo así coge lo que es todo el lavabo y nada más aquí tengo el jabón un jabón de manos líquido un jabón de manos normal para quien le guste más el jabón normal es de Chanel número 5 que huele bueno imaginaros este jarroncito con flores como de almendro aquí está el baño con una tapadera como si fueran gotas de agua la papelera esta estantería que ahora quiero poner aquí dos estanterías de estas voladas que me va a gustar más como queden para poner las toallas y eso y quitar esta estantería de aquí aunque esta estantería tiene muchísimos años me las compré en la tienda casa aquí donde tengo las toallas donde tengo estos adornitos esto está mal puesto aquí arriba es una crema de Chanel de cuerpo estos son los polvos de Chanel número 5 y estos son pues estas son las chicas que ha venido a limpiar a mí me gustan las cosas como yo las coloco un jarrón con jabones con conchas y esta es mi ducha que me encanta es una ducha en esquina redonda no es cuadrada la mampara me gusta mucho es de cristal no es de pasta y mira quería enseñaros una cosa que me mandaron que es esta alcachofa de ducha con todo lo llamamos que me gusta mucho quería enseñaros porque si os interesa abajo en la cajita de información pues vaya a tener un descuento para poder comprarla si queréis me la han mandado de amazon mira y la verdad que está muy chula porque es que tiene dos primero que es muy bonita el diseño me encantó porque es súper fina mirad qué fina es por arriba cromada por abajo blanca y la verdad que está puesta pues la verdad que está muy chula y tiene dos tipos diferentes de agua a ver si lo puedo enfocar bien ahí dándole a este botoncito le cambia el chorro no sé si se nota más en el sonido que es lo que es y la verdad que está muy chula deciros que bueno que me ha encantado de que la estoy probando la verdad es que me gusta muchísimo muchísimo porque es que no había visto nunca ha sido una cachofa así chula así tan blanca o sea blanca blanca que fuera blanca y por detrás de cromo me gusta mucho como queda y bueno deciros que hace poco cambiamos este grifo tenía un grifo estos súper modernos así que se hablen en redondo que tienen un botoncito y sale el botón bueno detenidos y tres años ese grifo y estaba estaba cansada del grifo no había manera de abrirlo se quedaba pillado bueno así que decidimos poner uno normal de estos de mono mando normal y estoy contentísimo y lo mismo me pasó cuando seguramente cuando viste en él el room tour del baño pues yo tenía otro grifo que era un grifo de cascada también me dio muchísimos problemas muchísimo siempre estaba lleno de caldo de manera de quitarse hubiera puesto un grifo normal que es este que también es precioso porque mirad y bueno pues estoy encantada con él a veces se ponen cosas modernas y la verdad que no son prácticas bueno pues este es mi baño con las cestas ahí de mimbre con la cosita y ya pasamos a mi dormitorio el dormitorio ya me lo conocéis porque a veces he grabado cosas aquí esta es la manta que me enseñé en el último hall de primar os dije que le voy a enseñar ya puesta pues esta es la mantita queda muy chula esta es la colcha que dije que también me había comprado en primar pero esta ya era del año pasado aquí tenía varias cosas que enseñaros me parece estar a la manta que saqué que saqué en él en el hall pero bueno vamos a hacer una vista del dormitorio deciros que también estos muebles son también de anticuario son las necesitas de noche y la cómoda todo tanto como los muebles son no son ninguno de esas son es madera madera aquí tengo dos cajitas para relojes para accesorios tengo este jarrón de oro rosa con flores todo estas fotos que son de nuestros viajes aquí estamos en roma ni en venecia en el caribe en en parís no sé si habrá que alguna de parís los viajes que hemos hecho aquí está esto también que os hable del room tour la estrella que puso mi nombre mi marido puso mi nombre a una estrella se fue su regalo de primer mi primer aniversario lo explico mejor en el otro vídeo que es más completo en la habitación aquí está en los juegos de la otra silla que tengo en el salón con todos con citó esta alfombra que disfruta muchísimo mi muñeca muñeca te gusta la alfombra sino la chula y desde aquí pues vemos ese cuadro también que me lo traje de roma es el coliseo romano en un cuadro grande no se apreció aquí en el libro grande es enorme y aquí pues tengo la otra cestita veis que eran un juego de tres la cestita de lo de primos hay una foto de mi hijo cuando es pequeñito una maceta también color verde agua con el jarroncito y la plan si os dais cuenta no tengo la iguales las mesitas lo que son las luces aquí lo que tengo un foco porque lo cuando leo mucho me pongo a ver vídeos y tal una vez estoy en acá en la cama pues me gusta girarlo para donde me interese mira mira el cuadro que hace ahí pinky bueno aquí están mis lucecitas aquí tengo este jarrón o sea este ay cómo se llama esto no me sale para poner las velas bueno muy bonito también os lo enseñe creo en un hall aquí tengo mi cajita de visitas con mi número el nombre de mi canal este martín aquí está mi ovejita preciosa que la compré en la tienda y tampoco me acuerdo el nombre de la tienda también lo ha enseñado en un en un vídeo los tres jarrones de que a que todo el mundo conoce este cuadro precioso que me compré en un mega asia que es muy bonito mi cabecero que es un cabecero de capitones en un tono pues es en un tono como si fuera oro bien no es oro viejo tampoco es entre un beige como un color champán oscuro estoy encantada me gustó muchísimo cuando me lo hicieron y bueno pues la cama vestida siempre me gusta tener la parte de abajo ya lo hizo cuando hice el vídeo del dormitorio porque la parte de abajo de la cama tenga que no se le dan la falta porque es que es algo que odio esta es la mesita de mi marido con una vela azul con despertador que también os enseñe el otro día en un hall de los chinos y bueno por aquí lo que quedan son ya estas tres porta velas con las velas en turquesa o sea en verde agua en turquesa y en azul oscura la verde de rafael que es mi marido y bueno pues os voy a hacer una vista general lo que tengo también es un store la televisión en una esquina dando televisión pequeña de encima de la silla y aquí sí que tengo lámpara pero no por nada sino porque como aquí no tengo aire acondicionado que está en el salón pues utilizamos el ventilador cuando hace mucha calor que la verdad que en esta casa no hace demasiado calor no lo he tenido que poner mucho este grano pero bueno para el día que hace calor pues sí que lo ponemos así que bueno pues éste sería mi dormitorio y la luz de arriba encendida y ya pues damos la vuelta a esta ventana todas mis ventanas dan a un patio interior que es enorme 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 y tenemos la suerte porque nos da muchísima claridad el patio esto es un bajo pero el bloque solamente tiene dos pisos por lo tanto tengo muchísima claridad muchísima pero no tengo ningún ruido de la calle cosa que nos viene fenomenal porque mi marido duerme de día por su trabajo y bueno pues chicos chicas esta es mi casa espero que os haya gustado si tenéis algún consejo de decoración que me podáis diga o ser me podáis decir o si tenéis algo que preguntarme que o algún consejo quiere y que os dé pues nada yo encantada de recibir vuestros consejos y de que me pida y algunos si queréis pues nada ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo arriba abajo tenéis en mis redes sociales darle un like si os ha gustado mi casa y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un beso chao chao